que onda gente como estan este es un nuevo video de un juego llamado metal slug o slug o como yo lo conozco metal slug y es un juego como ahí dice de 1996 entonces hay varios modos de juego vamos a poner la versión en inglés porque porque es la que yo sé verdad no sé japonés ese es un juego que yo jugaba en las maquinitas sin de su madre vamos a ponerle 10 créditos 10 pesos ok yo jugaba en las maquinitas y la verdad estaba muy chido después lo llegué a jugar en el playstation uno y la verdad era un poco más fácil no no gastabas dinero no no gastabas tus tus pesitos hoy cabrón y ese viejo pendejo ya el primer nivel la verdad es que es bastante fácil vamos a ver si no me matan andar de hablador hoy güey aquí es el perro no se desmadra hoy güey hoy güey cuantos años tiene este 20 años tiene este juego que salió holy shit órales águense a la GTA BR 20 años Vaya, vaya Yo tenía cuatro Cuatro añitos cuando salió este juego ¡Órale, wey! Rocket launcher ¡Oh, qué pendejo! ¡Voy a hacer! Puta, no, es que es muy fácil Estaba pensando en hacer Ahí está, oh yeah Estaba pensando en hacer, este Un video por misión, pero pues Están muy fáciles Voy a hacer Dos misiones Dos missions Dos videos por mi... ¡Órale, wey! ¡Ayúdame! ¡Uy, wey! ¿A dónde, perro? Ahí está, bebés ¡Ah, no mames! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, hasta el momento ¡Ugh! No me han matado ¡Yeah! ¿Qué pedo? ¿Cómo avanzo allá? ¡No! Rocket launcher Yeah, baby This is ways ¡Oh! Finche viejo puto Orale ya les llego Su hora Heavy Machine Gun Ahora si perros La verdad es que este juego Fue el inicio de De bastantes Juegos de Metal Slug Fueron muy buenos El que más recuerdo Es No me acuerdo Si es el 3 Metal Slug 3 O el 2X Pero había un Metal Slug En el que Orale pendejo Que convertían en zombie Bueno había zombies Y el 3 o el 2X No recuerdo bien cual era Habían Momias Según yo no es en el mismo Pero quien sabe Puede que si Puede que no La verdad es que no me acuerdo Orale lleguele perro Uy carnalito Casi me das No pues ya duré bastante Lo mal es que cuando mueres Todos estos weyes Que rescatas Pues te los quitan Son bonus Son bonus Te dan un 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 bono Por recuperar Bueno por rescatar A todos estos weyes Que yo sinceramente No se como los Como se llaman Pero todos Absolutamente todos Los que jugamos Metal Slug Los conocemos como los Thank you De hecho conozco a alguien Que su papá se parece A ese monito Entonces está cagadón Que tu jefe se parezca A un personaje De un videojuego Uy pendejo Pensé que me daba Esto es fácil Esto es fácil No hay problema No hay problema Wey Cámara Ah 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 no mames eh Ya llégale Puta Ahí está carnal Hemos terminado Las primeras dos misiones De ¿Cómo se llama? Metal Slug Agüe Voy sin morir Baby Y bueno ¿Cómo le pongo pausa? ¿Cómo le pongo pausa? Ok Bueno pues gente Hasta aquí le voy a dejar Dos misiones Hicimos Va a ser un Un juego que No creo que pase De tres capítulos Pero bueno Espero que les haya gustado Si es así Denle like Compartir Suscríbanse al canal En la parte de abajo Está mi twitter Mi instagram Y mi canal de twitch Muchas gracias Por haberlo visto Nos vemos Hasta la próxima Adiós Ninis Peace Gracias.